Las autoridades ofrecieron una recompensa para dar con el paradero del responsable de las amenazas contra Francisco Javier Vera, el niño ambientalista. Esta y otras noticias en nuestro panorama de orden público. Por este mensaje que circuló en redes sociales contra el pequeño Francisco Javier Vera el pasado 15 de enero, y en el que se evidencia una latente amenaza contra la integridad del menor, las autoridades iniciaron una investigación que busca dar con el paradero del responsable. Ha nombrado un equipo especial de la Dijín para hacer la investigación correspondiente y dar con el responsable de este lamentable hecho. A su vez se ofrece una recompensa para quien dé información sobre esta persona. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la persona que dé información y poder identificar y judicializar a esta persona que ha amenazado a este menor de A. En otras noticias inició la audiencia contra tres miembros de la policía implicados en la muerte de cuatro personas en medio de las protestas desatadas el pasado 9 de septiembre en Bogotá. Los uniformados deberán responder por estos asesinatos presentados en las localidades de Usaquén y Suba. Y al fin de semana se logró la captura de un joven acusado de asesinar a su padrastro en hechos ocurridos el pasado mes de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar. Cuando se presentó una riña entre el imputado y el compañero sentimental de su señora madre, ya que este último comenzó a insultar a la mujer, quien había regresado a ingerir bebidas alcohólicas con su hijo. El joven sacó un arma blanca y lesionó en tres ocasiones a la víctima. El capturado ya fue presentado ante las autoridades y deberá responder por el delito de homicidio agravado.